En el breve plazo de 48 horas, una oleada de más de 200.000 personas cruzaba andando la frontera de Tanzania, en el mayor éxodo de las últimas décadas. Aldeas enteras de Ruanda quedaban abandonadas a causa del terror y la muerte, desatados por una guerra de origen tribal que los periodistas teníamos olvidada y que las Naciones Unidas han sido incapaces de detener. Estas pobres gentes hacinadas en el campo de refugiados de Engara han dejado atrás cuanto poseían, que tampoco era mucho, una choza de adobe, unos apeos de labranza, tal vez unas gallinas y un puñado de ropas importadas de Taiwán. Poca cosa, pero mucho más que lo que tienen ahora. Perdieron el tesoro de los graneros y las cacerolas cuando echaron a andar a través de las mil colinas de Ruanda dejando atrás un reguero de cadáveres trizados a golpe de machete. Toda la zona fue atacada y tomada por el FPR y ahora está bajo su control. La frontera fue cruzada en 24 horas por 250.000 refugiados, en su mayoría de la tribu Hutu. Lo que les impulsó a venir aquí fue el miedo. Los periodistas llegamos hasta los refugiados antes que el grueso de la ayuda internacional e instalamos nuestro propio campamento junto al suyo. Cámaras de todo el mundo han retratado, cuando no convertido en dramático espectáculo, a tragedia colectiva de estas gentes que nos miran como lo que somos, habitantes de otro mundo destinados a disfrutar todo de cuanto ellos carecen. En los ojos de estos desdichados se encuentra la ancestral resignación de los africanos ante la desgracia, todavía mezclada con el brillo del terror en sus miradas. Un cuarto de millón de personas ha escapado de las matanzas tribales en Ruanda, formando uno de los mayores éxodos de las últimas décadas. La tragedia de los refugiados se repite a lo largo de este siglo como una maldición política. Sus historias humanas son siempre las mismas, idénticas una a la otra, y su única ambición consiste en sobrevivir. Esta mujer cuenta que abandonó su hogar con lo puesto y sus hijos colgados de los brazos, después de ver cómo cuatro familiares suyos eran asesinados a machetazos. Los damnificados por la guerra de Ruanda solo se diferencian de los bosnios en que son más pobres. Pero su desgracia será más rápidamente olvidada, porque las luchas tribales entre Hutus y Tutsis en el corazón de África resultan lejanas y ajenas para el mundo desarrollado. Las imágenes de esta tragedia nos conmueven y se traducen en gestos de caridad mundial, pero apenas se ha hecho nada en el frente político internacional para solucionar los problemas de Ruanda, y las Naciones Unidas mantienen una inquietante pasividad mientras las matanzas continúan. Tanzania, que es uno de los países más pobres de la tierra, no puede hacerse cargo de la oleada de refugiados. El gobernador de la región nos explicaba que sin la ayuda internacional no habría cuidados médicos ni alimentos para ellos. Las organizaciones humanitarias han volcado sus esfuerzos sobre los fugitivos del terror en Ruanda. Entre ellas, Médicos Sin Fronteras de España, que ha aumentado sus efectivos en la zona a 12 personas y enviado un cargamento de material sanitario bajo el patrocinio de la comunidad europea. Desde el momento, los refugiados ruandeses han llegado en una situación no demasiado mala. Han estado muchos días caminando y al llegar aquí, pues de momento están bastante bien. Pero tenemos, debido a ese tiempo que ha pasado en su país viniendo hacia la frontera y las condiciones en que están en este momento en el campo, con lluvia constante, con poca sitio para cobijarse, que dentro de unos días empecemos a tener algunos problemas, como las respiratorias o algún que otro problema debido a las diarreas, y posiblemente dentro de unos días empece a haber problemas de malnutrición. Los más pequeños son también los más frágiles y quienes antes pueden ser víctimas de unas condiciones de vida más que deficientes. A la amenaza del cólera sobre la población entera de refugiados se suma la de otras enfermedades infantiles. Es muy importante en un campo de refugiados hacer la vacunación, porque si no se puede crear una gran epidemia de sarampión, por lo cual mueren muchos niños. Entonces queremos empezar la semana que viene aprovechando ya los centros de atención sanitaria, que son dispensarios que tenemos montados, y aprovechando toda esta gente que viene a hacer consulta, vamos a vacunar contra sarampión, exclusivamente de momento, contra sarampión a todos los niños. Cuando se carece de las estructuras más elementales y se produce una avalancha humana como esta, hay que improvisar todo con urgencia, y lo primero es el agua, fuente de vida y fuente de riesgo. Este agua, aunque parezca un poco sucia, está bastante potable, el problema es que evidentemente así directamente no se puede beber, hace falta tratarla. El día que Ruanda alcance una solución política para sus males, si no es la solución final del exterminio y el olvido, los problemas de estas gentes quedarán todavía sin resolver, porque no hay bastantes tierras para todos en la mal repartida Ruanda, y otros habrán ocupado ya las casas y recogido las cosechas de estos desplazados, y nosotros los olvidaremos, como hemos olvidado ya las tragedias de Etiopía, Sudán o Somalía, cuyas imágenes patéticas nos conmovieron hace poco tiempo, sin que hayamos vuelto a preguntarnos en qué acabaron todos aquellos dramas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!